Estás con Fernando DJ 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 ¡Cocita María! ¡Cocito de Lodia! ¡Vamos a la casa! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve otra vez! ¡Vamos a la casa! ¡Eso copa, 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 copa! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡A su apusta, a su apusta, a su apusta! ¡Durgaramos, durgaramos! Como Ana Flores, Rosa María Yo te he cuidado bajo la María Juraste quererme, Rosa María Pero te fuiste, Rosa María Porque me ganaste, Rosa María Jugaste conmigo, Rosa María Pero te olvidaste de una cosa Que para mí tú eres poca cosa Zul, izcaya, izcá ¡La, la, 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 la! ¡Oh! Estás con Fernando, DJ 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 Estás con Fernando, DJ